Técnicas de guitarra avanzada ¿Qué es el sweep tapping? ¡Vamos a verlo! ¡Muy buenas Peña! ¿Cómo estáis? Aquí hay Terepas en un nuevo vídeo Aquí para todos vosotros ¡Sí señor! ¿Qué tal el cuerpo? La vida y la mente Espero que estés genial y divino en la muerte Como yo Aquí hablando de técnica avanzada de guitarra Sí señor, que es lo que nos mola aquí Hay Terepas y a los rompecuerdas ¡Sí señor! Muy bien, hoy vamos con una técnica súper interesante En la cual vamos a trabajar La técnica de sweep tapping En el cual te voy a decir Qué es, cómo se hace La técnica que tienes que utilizar Ejercicios y un montón de cosas Así que quedas hasta el final del vídeo Porque seguro que te va a molar mucho Lo que te voy a decir al final del vídeo Porque va a estar muy, muy guay No me enrollo más Vamos con un poquito toda la técnica Muy bien, ¿qué es el sweep tapping? El sweep tapping no deja de ser una concatenación Una mezcla de dos técnicas habituales en la guitarra Que una es el sweep picking Que ya hemos hablado mucho Te dejo por aquí unos cuantos vídeos Y el tapping Que también hemos hablado mucho Y te dejo también por ahí vídeos Mezclamos las dos técnicas Para poder hacer como una extensión De los arpegios Que estamos utilizando típicos En el sweep picking Entonces a algún iluminado Se le ocurrió mezclar este tipo de cosas Y la verdad que consiguió una técnica Que se utiliza un mogollón En un montón de solos Que luego vemos unos cuantos solos Para que los puedas practicar Y la verdad que se consiguen Unas velocidades muy guays Básicamente las normas Que rigen los arpegios Y el tema del sweep picking O el economy picking Sirven también para todo lo que es el tema Del sweep tapping Entonces lo que tenemos que hacer Simplemente es coger y utilizar El sweep picking Me da igual Por ejemplo aquí un mi menor Y lo alargamos hacia delante Con un tapeo Hay gente que por ejemplo Puede utilizar ¿Sabes? Y hacer luego Aún así más grande El sweep picking Por ejemplo si hago aquí un do Pero esto es una locura ¿Vale? Le he visto hacer a algún guitarrista Y dijo hay que estirar un montón Entonces para hacerlo Un poquito más cómodo Utilizamos la mano derecha Pues para hacer una extensión Incluso podíamos hacer Algún tipo de sweep tapping Con dos dedos O sea en plan tapeo De varios dedos ¿No? Pero esto ya es otro cantar ¿No? Muy bien ¿Cómo se hace el sweep tapping? Vamos a hablar un poquito de técnica Que esto es lo que nos mola aquí Hay toro para quitar Así que suscríbete ahora mismo ¿Vale? Suscríbete Suscríbete Y dale al like Y ponme un comentario Si quieres que analicemos Más técnicas Muy bien Empezamos básicamente Con los típicos consejos Que doy Cuando explico el sweep picking ¿No? Que básicamente consiste En coger la púa Y girarla hacia abajo Si tú Vas hacia abajo Y girarla hacia arriba Si Vas hacia arriba Y en el momento Que estás bajando Tapas las cuerdas Con la mano derecha Y en el momento Que estás subiendo Tapas las cuerdas Con la mano izquierda Porque necesitamos Con el sweep picking Que solo suene Una nota a la vez ¿Vale? Ese es el tema Eso es lo importante Del sweep picking ¿No? Entonces En el momento Que estamos haciendo Sweep picking Normalmente El tapping El sweep tapping Se va a hacer En la primera cuerda Porque es donde acabamos ¿No? Entonces si por ejemplo Estoy haciendo un mi menor aquí Tapo con la mano derecha Todas las cuerdas Y tapeo con fuerza Porque luego Hay que hacer el pull off Y volver ¿No? Ese sería un poquito La manera de hacer El sweep tapping A nivel técnico A nivel teórico Que es lo que tenemos Que entender Que se utilizan Los arpegios Y se utilizan Extensiones de arpegios Y yo por ejemplo Estoy haciendo un mi menor Como estaba haciendo aquí Y empiezo aquí En tercera cuerda No voy a empezar en quinta Venga Mi Sol Si Mi Sol Si Mi ¿Vale? Podría hacer por ejemplo Un arpegio séptima Vamos a ver que sale Mi Sol Si Re Mi Sol Si Re Por ejemplo Se podría hacer ¿No? Entonces eso es lo que quiero Que veas que al final No deja de ser una extensión ¿Qué pasa? Que tú puedes jugar Con las notas de la escala A nivel armónico ¿No? Tú estás aquí en do Por ejemplo Vas al red ¿No? Ese tipo de cosas Puedes utilizar Entonces Es importante Que conozcas Los arpegios De cada acorde La tonalidad En la que te estés moviendo Y cuáles son Las notas representativas ¿No? Primera Tercera Quinta Y séptima Eso es muy importante A la hora de ejecutar El sweep picking Amigo mío ¿Son los famosos Con sweep tapping? Pues hay un montón Sí señor Te los voy a decir ahora Pero antes te quiero recomendar Nuestro reto De 21 días De sweep picking Sí señor Es un reto En el cual Dentro de poco Va a salir Así que apúntate Te dejo en la descripción Más información Donde vamos a trabajar Todo lo que es la técnica Del sweep picking A nivel armónico A nivel teórico A nivel técnico A nivel práctico Vas a tener un montón De ejercicios Solos de guitarra famosos Conocimiento del mástil El sweep tapping El economy picking Todo lo que necesites Lo vas a tener En este reto Además vamos a tener Cosas en directo Y vamos a hacer Un montón de cosas En la cual Vas a conseguir Que la técnica De sweep picking Ya nunca sea un problema ¿Vale? Así que más información Abajo en la descripción Seguimos con los solos De guitarra famosos Bien Te voy a decir Un par de solillos Que están muy bien Uno es por ejemplo Borno Fosiris Machine En el cual está haciendo Un arpegio De re menor Normal con íntimo lente ¿Pero qué pasa? Luego le mete un tapeo aquí En la sexta menor Y le da una sonoridad Muy chula Y luego aquí lo que hace Es subir por la escala menor Armónica Un solo muy muy chulo Y otro solo súper interesante De sweep tapping Es una canción De un eard Que ahora no me acuerdo Cómo se llama el tema My My will be done Creo que es algo así Bueno pues simplemente Hace un sweep tapping Del mismo rollo Que estos de Borno Fosiris Que creo que se han plaqueado En el cual lo hacen Si menor Y ahora lo hacen sol Algo muy muy chulo Has visto que son los de guitarra Se pueden crear Con este sweep tapping ¿No? Entonces vamos a hacer Un mini repaso De lo que hemos dicho El sweep tapping Es una técnica En la cual mezclamos El sweep picking Con el sweep tapping Normalmente Las técnicas que hacemos Para tanto tapping Como para sweep tipi Sweep tipi Tap 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 Normalmente las técnicas Que utilizamos para tapping Como para sweep picking Joder tío No sé decir sweep tapping Tío sweep picking Normalmente las técnicas Que utilizamos Para el sweep picking También sirven para el sweep tapping ¿No? Eso de tapar con la mano derecha Todo lo que es el dedo uno tapar El tema de los arpegios Y todo eso Entonces las cogemos prestadas Del picking Y la pasamos al tapping ¿Vale? Ejercicios que tenemos Pues tenemos coger Los arpegios De mi menor De re De do Y le damos con el tapeo A su tónica Un poquito más adelante ¿No? Y solos de guitarra Famosos con sweep tapping Tienes aquí Born of Osiris Machines Tienes My Will Be Don't ¿No? Y también tienes Mucho más En el reto De 21 días Con editor de paz Guitar de sweep picking Que te lo vas a pasar genial Y vas a aprender un montón Y vas a tener un montón De ejercicios Y un montón de cosas Que te vas a... Va a ser la hostia Tío Va a ser la hostia Así que apúntate Plazas limitadas Tiempo limitado Y todo eso Nos vemos tú y yo En el siguiente vídeo En donde En editor de paz guitar Guitarreo del bueno Ya sabes Like, suscribe Y todas esas cosas Para más técnica De guitarra avanzada Y si crees Que te puede ayudar Con alguna técnica Así avanzada Y todo eso Ponme abajo en comentarios Cual quieres que analicemos Nos vemos en el siguiente vídeo En donde En editor de paz guitar Guitarreo del bueno ¡Chao! Aitor Epas Guitar Suscríbete Primo chico Que gratis No me seas bandolero Anda ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!